Un día para Cuba. Yo soy Moira y también exijo, exijo libertad para el pueblo de Cuba. Hola, soy Artiel, soy enfermero, trabajo en Suiza y esta vez quiero exigir por los médicos y por los enfermeros que hay en Cuba que paren la exportación para Latinoamérica, porque Cuba necesita trabajadores de la salud. Exijo un salario digno para que ellos se puedan quedar en Cuba. Libertad para los médicos y los enfermeros que puedan salir del país sin pedirle permiso a salud pública. Y por eso no estudié en Cuba, por eso estudié aquí, en la libertad. Para que nadie me pueda dar un permiso para salir y entrar a mi país solo porque estudié en una universidad cubana. ¡Infermiero! Me solicitan y ahora a trabajar. Un día para Cuba.